La obtención del primer lugar de los pelotelitos de Granma en los pasados 54 Juegos Escolares Nacionales contribuyó sobremanera a llevar al podio a la selección cubana de esta categoría en la cita Panamericana. Tuvimos seis semanas de preparación, lo cual no era suficiente para corregir todos estos elementos, es decir, tirar la curva. Pero bueno, hicimos ajustes en la competencia, trabajamos sobre un pichón bajito, obligar a que batieran por el suelo y así nos salió el resultado. Sí, tenemos que enfatizar y tratar de que estos elementos se incluyan en los campeonatos nacionales. Esta área del picheo se comportó bastante aceptable, estuvimos en tercer lugar detrás de Estados Unidos y México en el picheo, a pesar de que aprendimos en un mes y medio a tirar curva, porque el nacional fue con reto y cambio. Y en un mes y medio se agregó la curva y el slider, a pesar de que los muchachos lo asimilaron un poco duro, porque fue algo nuevo para ellos y en ese corto tiempo aprendieron a usarla. Para mí fue un honor, traté de hacer todo lo que podía, al empezar en la etapa de entrenamiento en las tunas, empezamos a pichar en lomas bajas, y entonces allá en México nos enfrentamos en una loma muy alta y me tuve que preparar un picheo bajito. Al inicio se me quedaban unos lanzamientos altos, pero me lo contentaban y después los profesores me dijeron, bueno, lanza por el lado del brazo para ver si te caes bajito y bueno, y así pude superar el control. Ese juego frente a Venezuela que logró el pase a Cuba a discutir la medalla de bronce, ¿qué significó para ti? Bueno, para mí significa un honor haber dado el pase para la medalla de bronce y para el mundial. Para mí representó algo lindo en mi carrera deportiva, porque ir a otro país y defender los colores de nuestra bandera es un reto que tenemos nosotros los peloteros deportistas, y cada vez que, en cualquier parte, hay que defender los colores de nuestra bandera y ir a la provincia. Con estos resultados, no caben dudas que el béisbol en Granma es un reflejo del magnífico trabajo que desarrollan los técnicos, entrenadores y directivos de este deporte en la provincia, en las categorías de base, en favor de la pasión de todos los cubanos en la pelota revolucionaria. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.